El senador electo por San Juan del PNP, Henry Newman. Buenos días, senador. Muy buenos días a ti, Rafael. Muy buenos días a todos los radioscuches. La palabra clave es transparencia, Rafael. Ahora me tocó el turno de fiscalizar como senador electo, como próximo senador, especialmente los asuntos de San Juan. Y ayer nos levantamos para leer y escuchar la noticia. Usted se enteró por la prensa, como todos nosotros. Por la prensa, de que un activo importante del municipio de San Juan, un edificio emblemático, que aunque ha visto sus mejores momentos, todos nos criamos viendo y parqueando en el famoso estacionamiento de Doña Fela, ha sido vendido sin ningún tipo de anuncio previo, vista, no se ha hablado con los vecinos, con los comerciantes de San Juan, que tienen unos problemas graves relacionados con los estacionamientos y el fluido del tráfico en el casco urbano de San Juan. Y especialmente viniendo de una alcaldesa que se pasó toda una campaña política hablando de un superávit. Y ahora nos enteramos que necesita el producto de esa venta relámpago para cubrir unos gastos operacionales. Y todo el que sabe un poco de contabilidad sabe que tú no puedes tener una venta y el producto de la misma para cubrir unos gastos recurrentes. Y entonces nos hace pensar... Finanza 101. Sí, finanza 101, que todos más o menos pasamos por eso en un momento dado. Y entonces nos preguntamos, y la próxima nómina, ¿cómo la vamos a cubrir en términos de qué edificio público del municipio de San Juan vamos a vender para poner al día la finanza del municipio? Y de nuevo, lo más preocupante es que siempre se nos dijo que en San Juan había dinero de más para cubrir no solo los gastos recurrentes, sino los gastos de programación que ella entiende que va a llevar a cabo durante este cuatrenio. Y empezamos el cuatrenio con una venta de un activo importante de la ciudad capital y que aunque ella detalla que hace falta unas mejoras. Sí, el planteamiento del municipio ahora es que ellos no tienen los recursos para poner ese edificio en condiciones. Cuatro millones de dólares. Y si yo estoy trabajando con un superávit, como nos dejó saber ella durante la campaña, pues los cuatro millones deben de estar ahí. ¿Disponibles? Disponibles. La preocupación es múltiple. Número uno, transparencia. Número dos, el problema relacionado con el superávit. Y número tres, que hay un serio problema en el casco urbano de San Juan, en mis caminatas, en mis reuniones políticas. La gente de San Juan está muy preocupada por los permisos de acceso a las personas que viven allí. El solo poder entrar con un carro cada familia. Los comerciantes del casco urbano, la falta de estacionamiento, obviamente. Y entonces, según el contrato que nos enteramos ayer también, después de seis meses la compañía que adquiere este bien inmueble, pues puede subir el costo del estacionamiento, añadiendo un obstáculo adicional para las personas que hacen negocio en el viejo San Juan, que ya están bien atribuladas, relacionadas con... Pero usted objeta en principio la transparencia, la falta de transparencia, pero en términos filosóficos no objeta la concesión a un ente privado del estacionamiento, ¿o sí? Todos los gobiernos han tenido que vender propiedades, pero por razones que son justificadas. Y la justificación que da la alcaldesa de San Juan está relacionada con la falta de fondos para llevar a cabo lo que normalmente hace un municipio. Y de nuevo la preocupación relacionada a cuál es el próximo paso, de dónde va a fluir el dinero para cubrir los gastos recurrentes del municipio. Un municipio que está bien elevado en términos de los gastos, y eso salió a relucir en la campaña, en términos de la falta de economía en unos momentos difíciles, no sólo para el municipio de San Juan, sino para todos nosotros en Puerto Rico. ¿Habrá alguna acción suya como senador, una vez juramente en enero, sobre este tema en particular, aunque quizás el campo de acción esté limitado, pero una de sus funciones como legislador es fiscalizar y tiene la opción de citar a vistas públicas, investigar, etcétera? Seguro. Esa es mi responsabilidad, Rafael. No es un asunto político, ni quiero hacerle daño a nadie. Esa no es mi función. Pero cuando ocurre algo como esto, que levanta sospechas, como han sido los planteamientos que se han escuchado durante todo el día de ayer, pues es mi función ver a quién se vendió, hubo subasta, se habló con la gente de San Juan, se habló con los comerciantes de San Juan, cuáles son el estado real de la finanza. O sea, que usted va a investigar. Sin duda alguna, sin duda alguna. Va a citar a vistas públicas. Sin duda alguna. Y si es necesario, va a citar a la alcaldesa. Sin duda alguna. La va a citar. Yo creo que ese es el proceso, no, sé que ese es el proceso democrático que me corresponde a mí como legislador. Si no, estaría incumpliendo con mis funciones. ¿A usted no le huele bien esta transacción? Me gustaría informarme. No quiero prejuzgar lo que ha ocurrido. No me huele bien que nos enteremos por la prensa, Rafael. Este es un activo importante del municipio que se acaba de vender y nosotros nos enteramos por la prensa y levanta sospecha. Y de nuevo, levanta sospecha el que la alcaldesa del municipio más importante de San Juan esté dando información errónea, no correcta relacionada con la finanza del municipio. ¿Usted va a presidir alguna comisión relacionada a San Juan? Voy a... Le pregunto. Voy a presidir una comisión, de hecho, hoy durante la mañana vamos a recibir ya la información final de las comisiones que vamos... De aquí salgo para allá. ¿Va a haber una reunión con el presidente? Con el presidente, todos los legisladores del Senado. A las 8 y 30 de la mañana. ¿Dónde va a ser? Cerca del Capitolio, en uno de esos edificios aledaños al Capitolio. ¿Y allí van a repartir las comisiones? Repartimos las comisiones, todos hemos pedido una en particular, pero se hace oficial en el día de hoy. ¿Cuál usted ha pedido? No debo de anunciarla antes de recibirla. ¿Algo de recreación y deportes o pidió alguna comisión especial sobre San Juan? A mí me preocupa mucho la criminalidad. ¿Comisión de Seguridad? ¿Jurídico? ¿Pidió jurídico? ¿Sí? Interesante. Me preocupa, me preocupa la seguridad. Yo en mis caminatas alrededor de San Juan y Aguasbuena, me di cuenta que la ciudad capital y el otro municipio de Aguasbuena, la gente vive insegura. Es una población que no se atreve a salir de la casa después de ciertas horas, que vive detrás de rejas. Y eso no está bien. Me preocupa mucho los programas de prevención. Vi demasiado niños y jóvenes de 13, 14, 15 años ya en las esquinas buscándose problemas. Y a eso yo le he dedicado mi vida adulta, a tener a los niños y a los jóvenes en las canchas y en los parques. No solo para conseguir los grandes atletas para Puerto Rico, sino también para llevarlo por un buen camino. Si se le designa como presidente de la Comisión de los Jurídicos hoy, va a tener mucho trabajo. Porque por ahí pasan no solamente las nominaciones que tienen que ver con el sistema judicial, policía. Digo, a menos que haya una reconfiguración del reglamento del Senado sobre las funciones de las comisiones. Pero hay mucho trabajo. Por ahí pasará la legislación sobre el cannabis medicinal. Va a haber una comisión de nombramiento, obviamente. Ah, va. Sí, sí. ¿Se va a restituir? Sí, presidida por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Pero obviamente las comisiones que tienen algo que ver sobre los temas, pues van a dar respaldo a esa comisión. A mí me gusta trabajar, Rafael. Yo voy ahí a trabajar. Si me he expuesto a estos dos años y pico de campaña, es porque quiero aportar. Quiero aportar y no quiero estar sentado en el escritorio sin taller. Interesante esto de una... ¿Se va a restituir la comisión de nombramiento del Senado? Sí. Y la va a presidir Tomás Rivera Schatz. Y me atrevo a decirlo porque ya él lo ha hecho público. De hecho, hoy por la mañana lo escuché diciéndolo. Sí, se va a restituir esa comisión presidida por él y respaldada por las comisiones que... Eso pudo haber provocado que el primer buche de café de Ricardo Rosselló esta mañana no bajara bien. Lo que te puedo decir es que hay muy buena comunicación. Yo veo un ambiente bien favorable a que todo marche bien. Y todo el mundo está consciente de la responsabilidad enorme de cooperar porque son tiempos especiales. De los nombramientos que se han hecho hasta ahora, ¿a usted le preocupa alguno? ¿Hay alguna preocupación entre ustedes los senadores sobre alguna en particular? Yo felicito al gobernador electoral Ricardo Rosselló porque... Porque la forma y el método que ha utilizado, bien tranquilo, sin presión, ha habido un análisis que me parece bien profundo relacionado con cada uno de los nombramientos. Y obviamente no voy al aire... No se va a comprometer con... No, porque todos van a pasar por el sedazo del Senado. Hoy no hay un compromiso del Senado a confirmarlos a todos. Hay una... habrá un espacio de análisis. Hay una responsabilidad de escucharlos, de analizarlos, de ver sus proyectos. Para darte un ejemplo, recreación y deporte. Un muchacho extraordinario que yo sé que... Sí, en días pasados, dinámico, carismático. Pero yo quiero escucharlos. Yo quiero ver si efectivamente va a llevar a cabo la programación, especialmente para los niños y los jóvenes que no tienen recursos. Que los padres no pueden pagar programación deportiva para... Me gustaría saber esos programas en los residenciales públicos, en los barrios de Puerto Rico. A ver si los va a mantener. Y así sucesivamente. Pero no le convence del todo ese nombramiento. No, ya yo me senté con él. Y es un muchacho muy capacitado. Y un ejemplo. Este es un joven que surge de un residencial público en Dorado, que se ha superado. Que sirve de ejemplo para todos los jóvenes. Que trabajó con nosotros. Él fue líder recreativo en su residencial público, en los programas que tuvimos. De cancha abierta, hizo un press. Así que ella tiene la experiencia de trabajar en lo que es deportivo social. Que es el énfasis principal que yo le doy a todo lo relacionado al deporte. El nombramiento del secretario de salud. ¿Le gusta? Lo único que he escuchado son palabras de elogio relacionadas con esa figura. ¿No le causa ninguna preocupación el tema de que va a ejercer la práctica privada? Son profesionales que saben cómo administrar su tiempo, sin duda alguna. Son personas ya maduras, profesionales que conocen las limitaciones. Reconocen la responsabilidad del trabajo que va a tener en el Departamento de Salud. El Departamento de Salud va a ser uno de los más complicados en este próximo cuatrenio. Con las reducciones de los programas federales, de Obamacare, etc. Así que yo entiendo que va a tener un gran taller allí. Pero él sabe también hasta dónde puede llegar relacionado con la responsabilidad con sus pacientes. Que obviamente él ha tenido en una gran carrera médica. Porque todo lo que se oye sobre esa resignación es excelente. Bueno, pues senador, lo dejamos para que vaya al Capitolio. Para que se entere de cuál es la comisión que va a presidir. Para ver si es verdad o no. Pero ya no se lo han dicho. No. No, oficialmente no, Rafael. Oficialmente no. Oficialmente no, pero es que yo tengo una confianza contigo que me parece que estoy hablando. Una panadería en vez de al aire. Como si estuviéramos allí en Casalta. En Casalta. Así que vamos a ver ya a las ocho y media, el presidente del Senado entrante se reúne con los senadores para designar las comisiones y nos enteraremos. Así que mucha suerte, mucho éxito. Gracias, Rafael. Muchas felicidades a todos. Era el senador electo Henry Newman por San Juan aquí en vivo con nosotros. Nadio Mezla. Nadio Mezla. WPSKN.